Vamos con el Elas Verona Buah, que bonito está el estadio con los colores Contra el Leche Porque tienen las mismas estrellas de valoración El rival del Elas Verona es el Kievo Verona Si sabéis algo de ese equipo, me lo comentáis Pero en el FIFA, pues, no está Así son las cosas y así las hemos contado, chavales Una pena Pero es así Voy a buscar ¿Qué le pasó al Kievo Verona? Eh... Fundado en 1929 como Ópera Nacional Edópolovaro Kievo El conjunto en el que militaron los colombianos Mario Alberto Yepes y Fernando Uribe Desapareció este domingo por problemas económicos que se profundizaron con la pandemia Vaya Primer equipo Joder, estaba en segunda y desapareció Bueno, vamos a ver nuestro once No ha hecho muchos cambios tampoco Creo que solo he quitado el delantero Mucho absurdo en este equipo, eh Del centro del campo para arriba Solo hay dos diestros A ver... El once del leche Apenas conozco este equipo, la verdad Vamos a ver Si hay alguno que conozca Un titi Un titi está en el leche ¿Qué me estás contando? Y Colombo Colombo ahora está en el Milan Creo Sí, me suena haberlo visto En... En el... En el amistoso este O bueno, lo que haya jugado en el Madrid contra el Milan Bueno, y un titi yo no sé Dónde estará esta nueva temporada Pero me acabo de enterar ahora que ha estado en el leche Increíble Colombo Espero que no me marque un titi ¡Ostras! ¡No! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, portero! Ok, Verdi ¡Piun! Ok, ok Hago un repasito A esta gente Tamece Es de hombre Tamece Y Faraón Y son los diestros del ataque Ok Vale, vale Sigamos, sigamos Claro Y... Bueno No Ok No Ok Salimos 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 Bien Bien ¡Bien, Verdi! ¡Bien, Verdi! Molto bene Molto bene Molto bene La verdad es que está la cosa bien ¡Bien, Verdi! No se puede hacer mejor Turu, turu, turu Turu, turu Gallo 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 Pasta es gallo Ni se pasa ni se pega Dios, que guapo Las vallas publicitarias de Panini Por lo que veo Esta formación es muy buena Para jugar a la contra La verdad es que he salido Muy bien Porque si yo intento jugar por el centro La verdad es complicada Un momento el jardín De la izquierda al diestro Sí Lazovich es el carrilero Ahora lo veré Y es que siempre doy por hecho Que los carrileros izquierdos Son zurdos Pero no Lazovich es el diestro Y además el capitán Y además es guay Llegó tu momento La verdad es que la ha metido Un tambombazo Qué espectáculo No pe ¡Qué mal pase Dios! ¡Mmm! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Yes! Verde Ahora sí Tiene espacio ¡Uy! ¡Larguerito! ¡Uuuh! Bien, bien Me está gustando A la las verona Nah, Arby Jepita ya Hasta aquí hemos llegado Por lo menos Por lo menos En la primera parte Turururururú A ver la estadística 0,6 goles Para que veáis La efectividad Que tengo Pase 38 42 Qué bombas Bueno Pues Vamos a comenzar Let's go Lasaña Lasaña Oh yeah Qué menos tiro tiene De todos los atacantes Pero bueno Yo Lo que he decidido Es tirar Porque Si El fútbol Tú tienes que atreverte Muchas veces Aunque no estés convencido N'Gongue Puesto delantero N'Gongue Ups 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 Yipeje No va Que despeje Claro Más Pase ha sido un poco extraño Pero nada Es como ha bajado Ese balón Es que no hace gracia Más que hasta Estos goles De escorpión O sea Llevo ya En esta serie 200.000 Primero hizo gracia Segundo también Pero Ya es que Debería de Cambiar de jugado Bueno Eso ha sido espectacular Miren Miren la repetición Se le queda Un balón atrás Y se inventa El remate De escorpión Y encima Baila Mete No he creado Esa repetición Qué bueno Verdi No he creado Ufff Ufff Bu Bueno, vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Joder Salta Bien Bien ¡No! ¡No! Era el verbatom spin ¡Oh, fuck go! Bien ¡Claro! ¡Venga la hazaña! Bueno Está flipando un poco ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! El partido se detiene Y se va a producir un cambio La pierde para el gusto del entrenador Es una buena ocasión Es una buena ocasión Han conseguido dejar el peligro Era una buena oportunidad ¡Fuerza! ¡Bua! ¡Bua, bua, 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 bua! Pues la nota de Lelash Verona es un 5'8